Bienvenidos a una emisión más del Noticiero del Buen Decir con Talina Preciosa. Pupu. Mis amores adorados, claro que sí, gente preciosa que nos está viendo a través de sus computadoras, de sus dispositivos móviles, de sus tablets y de cuánta mugre compran, mis amores, claro que sí. Sale la luna de noche, claro que sí, mis amores, en el Noticiero del Buen Decir con la Dama del Buen Decir, claro que sí, valga la redundancia, Talina Preciosa, hijos de la chingada, claro que sí, mis amores, amitas de casa preciosa. ¿Cómo han aguantado a su hombre con ese pito tan pequeño, mis amores, todo este tiempo en esta pandemia 2020, casi 2021, mis amores? Pues, ¿qué creen, mis amores? El día de hoy comencemos este noticiero, claro que sí, mi amor, con la noticia que tiene paralizada al mundo, pues resulta que Elliot Page, claro que sí, se declaró como un hombre trans, claro que sí, aquí y quien agradeció a sus seguidores por apoyarlo. Y sí, efectivamente, mis amores, Ariana Grande lo oyó usted bien, resulta que parece estar comprometida según sus fotografías de su cuenta de Instagram, mis amores, claro que sí, porque en todos lados sale retratada sacándose los mocos, así, mi cielo, enseñando el anillo, agarra así, el anillo de este otro lado, así y de este otro lado. Yo no entiendo cómo a la cabrona chamaca no la han pisado en una alfombra roja, mi cielo, porque la vas a ver una bolita de pelo caminando, mi cielo, qué barbaridad, mi cielo, preciosa. Si te vas a causar con Dalton Gómez o no, mi reina santa, es una cosa que me tiene sin el menor de los cuidados, mi cielo, adorada. Ojalá si vas a parir y te vas a reproducir que te salgan más grandes, mi cielo, pero de tamaño mi arancita preciosa y sigue cantando tan bonito y sigue juntándote con jotas, mis amores, para que te quedes, ves, para vestir tantos, mi cielo. Pues efectivamente, mis amores, como bien saben, a partir de este video escándalo que sufrió mi querido compadrito Gavito Soto, precioso, mi cielo, que le mandamos un beso, claro que sí. Y además gente cabrona, mi cielo, porque yo no entiendo, todo el mundo manda sus fotos encueradas, mi cielo. Resulta que quieren exhibir artistas, mi cielo, quién sabe cuánto vendieron ese video, los cabrones, mi cielo, claro que sí. No tienen respeto por nadie, todo el mundo manda fotos encueradas, mi cielo, nada más que este es un papasote, mi cielo. Y los dos son los panzones llenos de estrías en la panza, qué asco, mi cielo. Claro que sí, burlando y desprestigiando artistas, mi cielo. Y ahorita están molestando al pobrecito de Sebastián Rulli, precioso, que él para cuándo, mis amores, y él con el gustazo de siempre, claro que sí. Y tomándolo con muy buen humor, mis amores, resulta que subió una foto enseñándonos el chorizo argentino, claro que sí, mi rey adorado. Qué hábil eres, cabrón, mi cielo, precioso, claro que sí, nos da muchísimo gusto. Yo quiero recomendar a toda la gente preciosa, que va a estar chingando artistas, mi cielo, no lo hagan. Yo les invito a que se vean en un espejo, mis amores, que no sean cabrones, porque los artistas son como cualquier otra persona, mi cielo. No, mi vida, no. ¿Qué tiene de malo, mis cielo? Es mi programa, mis cielo. Y continuando a quien sale la luna de noche con su amiga de siempre, Talina Preciosa, la dama del buen decir, hijos de la chingada, tenemos en el estudio a una invitada, claro que sí, con su sana distancia, con el gustazo de siempre. Aquí en el foro, mis amores, una mujer que viene a romper el silencio de su vida. Una mujer de lucha, una mujer que ha dejado el alma y las nalgas en el trabajo. Claro que sí. Recuerden que estamos en momentos importantes de levantar la voz, mis amores. Claro que sí. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a una mujer de lucha. Claro que sí. Ella es la madrota. Fuerte el aplauso. Claro que sí, mis amores. Madrota preciosa. Qué gustazo tiene en el estudio, mi cielo. Muchísimas gracias, Talina Preciosa. Me siento a toda madre a huevo estar aquí. Oye, qué guapa estás. Qué bien te conservas. Me caí de madre. Saluda a todos, cabrón. Bueno, está bien. Yo, la madrota, la mejor parada lenona de todo el mundo, vengo a manifestarme porque estoy hasta la madre que en todas las fiestas decembrinas piensan que una... Ay, se la pasa como la pobre muñeca fea porque todo el mundo... ¿Qué por qué no tengo familia? La familia, mi familia son las putas. ¿Cuál es el pedo? Y nos la pasamos a toda madre con ellas, cabrón. Y también somos familia. Me respeta más mis canalas que en mi casa, cabrón. Huevo, por eso estoy aquí, Talina. Para hablar de... ¡Pinche gente, ojete! Cabrón. La neta. ¿Piensan que una tía de vida se pugnan sus pudillos, ojetes? Yo me la paso a huevo. Qué bonitas palabras, mi cielo. Yo pienso que vienes un poquito indispuesta, mi cielo. No estás muy presentable para la cámara, mi cielo. Pero te lo paso porque es Navidad, mi cielo adorada. ¿Alguna excusa que tengas para el público, mi cielo? Yo no me ando escondiendo, cabrona. Yo sí me siento y le puteo a gusto. Y me pongo bien peda todo el año, cabrón. Y aquí sigo. ¿Ya ves? Ni Corvita, ni el Sidral, ni una chingada. Aquí seguimos, cabrón. Cada quien su medicina. Oye, Talina, ¿por qué no nos tiramos al pedo ya? No cabe duda, mi cielo, que ese alcoholismo te tiene muy buen humor, mi reina adorada. Es un gusto que veas la vida de esa manera, mi cielo. Permíteme despedir el programa, mi cielo. Y ahorita nos tomamos un cafecito con piquete. Claro que sí. Con tu cafecito con piquete como le das a la mamada, pinche hipócrita, cabrona. No, y grites, cabrona. Permíteme tantito. Oh, no, es porque eres mi cual. A ver, despídete. Yo lo único que me resta por hacer es desearles un 2021 inolvidable como en este 2020. Claro que sí, su amiga de siempre. Talina preciosa, la dama del buen de Sidijos de la chingada. Claro que sí.